Los perros se revuelven nerviosos porque ya tienen ganas de comenzar. No son los únicos. El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León apenas ha podido pegar ojo. Venga a mirar el despertador, a ver si se ha apagado, si se ha saltado la luz. El reloj marca poco más de las 7 cuando se escuchan los primeros disparos. Y a las 7 y 25 alcanzamos nuestra primera presa. En Castilla y León hay 129.000 cazadores. Nosotros nos encontramos en una de las mejores zonas para disfrutar de esta actividad. Estamos en Burgos, en lo que se conoce como Santuario de la Codorniz. Zonas buenas, pues siempre las zonas frescas. El norte de Burgos, el norte de Palencia, alguna vega muy buena en León y algunas vegas en Valladolid. Pero siempre lo que no falla nunca son las zonas de Burgos y Palencia. Los cazadores son expertos en observar. Deben tener todo el terreno controlado. La presa aparece en cualquier momento y hay que actuar con rapidez, pero de forma segura. Hay gente que solo ve el animal cuando vuela y no. Hay que ver al perro, hay que ver al compañero, hay que ver al cámara de televisión que lleva ese lado. O sea, hay que ver un poco todo y hay que tener un poco en medio de vista solo frontal, vista lateral. Son las 9 y media de la mañana y ya llevamos 13 codornices. Se nota que hoy es el primer día de la temporada porque las que estamos cogiendo son todavía pequeñas, pesan menos de 100 gramos. De todos modos, hace buen tiempo y el día es propicio para la caza. Al final, Ignacio y León han conseguido 17 codornices. Ahora, para terminar, llega otra parte fundamental de la caza, el momento del almuerzo. Por delante tienen otros 19 días de media veda para disfrutar de su gran pasión.